La unción en Betania María, tomando una libra de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Sabemos que el precio del perfume de nardo puro, que venía del Himalaya, de la India, era el sueldo de todo un año. Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo había de entregar, dice ¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios y se ha dado a los pobres? A Judas le daban igual los pobres. Él quería llevarse algo a su bolsillo, vendiendo ese perfume. Eso nos dice el Evangelio de Juan. Nos hubiera gustado preguntarle a Judas, ¿Acaso no amabas a tu maestro Jesús? Parece extraño que después de seguir a Jesús tres años, como apóstol, comiendo y bebiendo juntos, le molestara ese acto de amor de María. Judas vivió mucho más tiempo con Jesús que no lo hizo María. Judas vio a Jesús hacer cientos de milagros. Lo vio caminando sobre el agua, multiplicando panes para cinco mil personas. Curar enfermos, resucitar muertos. Se supone que en tres años tuvo largas charlas con él, quizás alrededor de una hoguera, o de camino a alguno de los lugares donde iban a evangelizar. Se supone que se habrían reído juntos en algún momento. Pero, a pesar de todas estas experiencias con Jesús, Judas no fue capaz de ver que gastar un perfume que costaba el salario de todo un año era una buena idea. Y es que Judas tenía un corazón pequeño. Siempre lo había tenido, igual que lo hemos tenido nosotros en algún momento de nuestras vidas. Tal vez, Judas había idealizado Jesús, pensando que con los poderes de Jesús haría algún milagro que liberaría al pueblo de Israel. Al tener un corazón pequeño, no queremos salir de nuestra área de confort, esa área en la que nadie y nada nos toca lo nuestro, y en la que somos los reyes. Unos reyes amargados, pero reyes de todos nuestros dominios. No queremos entrar en lo nuevo, en lo diferente. Nos gusta nuestra rutina. María no era ni calculadora, ni tenía un corazón pequeño, tampoco era manipuladora. Sus actos eran puros ejemplos de un amor sin fronteras. Ella tan solo quería amar. Amar a ese Jesús que tanto la había amado. Tan agradecida estaba del amor de Jesús, que sin pensarlo le dio lo que quizás era lo más valioso que tenía. En Betania nos encontramos hoy a dos tipos de personas, dos almas totalmente diferentes, una que se mueve por sus intereses, y de forma totalmente materialista, con un pensamiento social y mundano, y otra alma sencilla, que solo quiere amar al amor. Creo que es importante, antes de comenzar a caminar hacia la cruz, hacia el monte del Calvario, hacia la pasión de nuestro Señor, meditad acerca de cómo me dispongo, de cómo dispongo mi corazón para hacer este camino con Jesús. Todos deberíamos preguntarnos cuánto vale Jesús para nosotros. ¿Qué estoy dispuesto a dejar? ¿Qué estoy dispuesto a darle? ¿Hasta dónde le entrego mi vida? ¿Le doy todo a Jesús o me reservo algo para mí? ¿Actúo como Judas o como María? Esta es una pregunta esencial, antes de comenzar la Semana Santa, y confío en que cada uno de nosotros nos preparemos para vivir la Semana Santa de la mayor manera posible, como verdaderos amigos enamorados de Jesús. Al final, cuando nos encontremos el viernes en la contemplación de la cruz de Jesús, nosotros mismos destilaremos un perfume de un precio incalculable, que emanará de nuestros corazones. Pero eso será la medida en que nosotros hayamos hecho un camino de preparación para vivir esta Semana Santa, unidos al corazón de Jesús y al corazón de María. Que Dios te bendiga, sagrado corazón de Jesús. En vos confío.